No tenemos solo unos presupuestos generales del Estado que tengan hipotecas económicas para los españoles, sino que también conllevan hipotecas políticas que no hemos votado y que rechazamos mayoritariamente en este país. Y Pedro Sánchez tiene que también dar muchas explicaciones en estos momentos. Y las explicaciones no vienen solo sobre las partidas presupuestarias, sino también sobre las partidas políticas que está dispuesto a pagar. Y la pregunta es, ¿qué contrapartidas está Pedro Sánchez dispuesto a pagar por mantenerse con unos presupuestos generales del Estado aprobados en la Moncloa? Esto es lo que un presidente del Gobierno debe decirles de frente a los españoles. Venimos escuchando en las últimas horas las exigencias de algunos socios de gobierno de Pedro Sánchez, los que él ha elegido, los independentistas y Bildu. Esto ningún demócrata lo hubiera elegido cuando hay otras opciones. Pero Pedro Sánchez ya sabemos que escapa de eso y de mucho más. Y la pregunta sobre las contrapartidas presupuestarias desde el punto de vista político es, ¿cuál es ese compromiso personal que dice y confesó ayer tener con los independentistas para reformar el delito de sedición? ¿Un compromiso personal? ¿Con quién? Porque ese no es un compromiso personal con los españoles. Ese es un compromiso personal con aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la justicia. Y un gobernante no negocia con aquellos que todavía no se han puesto delante de la justicia a rendir cuentas frente a ella. Ahora, ¿estamos hablando de que con la reforma del delito de sedición a aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia les va a salir gratis? ¿Es este el precio que Pedro Sánchez está dispuesto a pagar? ¿Es este el compromiso personal que dice tener? Los españoles tenemos derecho a saber cuál es ese compromiso personal, con quién, cuándo lo acordó y qué significa. Gracias. 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 Gracias.